Maquillaje y skin care, productos multipropósitos, calendario de adviento del día de hoy, Olista y vamos a descubrir una marca que yo no probé pero tenía muchas muchas ansias de probar digo hace un montón y estoy a punto de descubrirlo con ustedes, una ansiedad que me mata me muero, me muero, tenemos tres de los productos de Olista tienen siete variedades de sus productos multipropósitos yo en este caso tengo uno de los contornos y dos rubores pero tienen otro contorno, un iluminado, dos rubores más son de uso súper fácil, este es el Deep Bronze para resaltar la belleza natural de nuestro rostro acá lo voy a usar de contorno para mostrarles cómo queda y lo pueden usar con los dedos o con brochita o con esponjita obviamente, miren que bien se difumina así este es el Salmon Pink que lo vamos a usar acá en las mejillas también lo podemos usar en los ojos un poco en lo que es los labios porque la verdad es que son multipropósito y de este lado con el Nude Pink que es este me hice un monocromático en ojos, labios y mejillas acá tenemos los swatches, estoy súper contenta de probarlos tienen hialurónico, vitamina E y aminoácidos son vegan y cruelty free súper fácil de aplicar porque ya lo viste pero si querés decime si hacemos tutorial postdata anda chumiar, ya lo que es ese iluminador que es una bomba, ya lo quiero, yendo pero si te gustó, ya lo que es esa roba, ya lo que es ese iluminador ¡Gracias!